hola tengo como 5% de pila asi que disfrútenme es niña si me quitan el live es por la música no por mi me voy a comer unos cajitos felicidades, gracias besan todos por sus buenos comentarios y a los que no chiquen a su mano la verdad me vale un poquito de riata miren, creenme que yo soy la que lo voy a mantener yo soy la que le va a dar todo yo soy la que le va a dar amor antes que dinero, asi que ustedes miren a sus hijos cagados con los pañales todos cagados yo me ocupo del mio yo me ocupo de mi hija de mi hija asi que ya déjete de mamar la riata y no se preocupen quien es el papa no se preocupen hacen tanto rollo mejor busquen al papa de sus hijas que no les dan ni 500 pesos ahi andan ahi con abogaduchos peleando gracias a dios yo no tengo que pasar eso asi que una despreocupacion menos gracias a dios yo no tengo que andar con abogaditos por andar escogiendo papas petejos gracias a dios yo no tengo que andar salud y y y y y y y y y Se preocupan más por mi hija que por sus hijos, güey. Ahí los andan dejando guarderías, ahí. Ojo, no a todas. Obviamente ayudamos a las mamás, luchonas, que luchan por sus hijos. Pero las que andan criticando ahí, cambien el pañal, todo cagado, hombre. Aburridas. Y estoy muy contenta, la verdad. Obviamente todo el mundo decía que niño, pero yo dije, niña, es niña. Y sí, gracias a Dios me lo mandó. Y tengo cuatro meses, chicos. Cuatro meses. Es porque me dicen, ¿cómo que de volada salió embarazada? Desde hace cuatro meses yo supe, hasta ahorita quise dar la noticia, por gente culera que ya sabe que tira. Por gente culera que tira. Ahorita, pero ahorita. Porque te dicen maldiciones y no quiero que escuchen. Así que ya. Ya, déjate chingar, déjate de mamar. Yo aquí estoy disfrutando, la verdad fue un evento pasado de lanza, me gasté demasiado dinero, pero mi hija lo vale. Mi hija lo vale. Creo que si he ayudado a personas con muchas cantidades de dinero, a perritos, digo, ¿cómo que mi hija no se lo voy a dar? Y desde la revelación, el baby shower va a ser el triple de mejor. Porque gracias a Dios, tengo para darle. Yo dejo todo en mano de Dios. Él me regaló esta bendición. Entonces, los demás chinguen a su madre. Ustedes preocupense. Preocúpense por su vida, por cómo salir, sobresalir, cómo hacer dinero. Porque pues yo me preocupo por mi vida. Yo me preocupo por mi vida. Adiós. No se va a escuchar nada. Adiós. Y no se preocupen, le voy a mandar a hacer un colegio propio a mi hijo, a mi hija, por maestros particulares. Así que despreocúpense por el bullying. O me lo llevo a otro país. Tan fácil. Ustedes cuiden a sus hijos cagados. El papá allá está disfrutando. ¿Por qué? Porque obviamente ocupo una rienda para embarazarme. Ni modo que lo haga con la pura puishaina. No, no se puede. Obviamente ocupo semen para embarazarme. Entonces, los albendejos. ¿Quién es el papá? Un pato con un pito. Así de fácil. Un pato que tiene un pito y me lo metió sin botón y me lo dejó dentro y quedé embarazada. ¿Ya? Ese es el papá. Ese es el papá. No, no me enojo. Yo estoy bien feliz. Obviamente yo estoy disfrutando aquí. Ay, aparte, a ustedes las embarazo el chaval de la colonia. Ay, no. Pero bueno. Ya me voy. De varias vergas. No. Solamente, bueno. Me he metido varias, pero... Ay. Ay. Yo gritando. Pero si me he metido varias. Me he metido varias, pero esta vez solamente una me go. Ni modo. Bye. Los amo. Mañana hago un live contándoles todo lo que me ha pasado durante este embarazo. En punto de las 3, 4 pm. Para que estén al pendiente. Porque la verdad la he pasado muy mal y les voy a contar todo. Todo. Ya llevo cuatro meses. Es una niña hermosa y bien bendecida. Los quiero mucho. Gracias. Yo sé que no tengo que dar explicaciones, pero esa gente preocupada, jodida, que está en su casa ahí, perdiendo el dinero, perdiendo el tiempo sin hacer dinero, pues mínimo vamos a darles un poquito de lo que quieren. Y le voy a poner mole a la niña. Mole. De tantos chiles que me la metieron. Bueno, no se preocupen. No se preocupen. Ya está el nombre. Mole Ruiz. Ni modo. La mole para que le digan. Sí, porque me la metieron entre varios. Así que ustedes no se preocupen. Disfruten. Disfrútenme. Su vida. Yo me encargo de la mía. Gracias a las personas que están conmigo también. Los quiero mucho. Besito. Y ojo, chicas. Porque mira, hay un Dios que todo lo ve. Y hay muchas viejas que lloran por no poder tener hijos. Ojo, de las que me están tirando. Por eso, por culeritas. Pero bueno, ya. Ya me cansé. Me voy a disfrutar. Ahorita todavía contraté al hijo de la lobora. Es nuevo. Bueno, no sé cuánto tiempo tenga la música. Pero quisiera que me tocara. De hecho, iba a contratar al Pinocchio de Oro y así. Pero pues ya, con el pinche salón me gasté más de 300.000 pesos. Entonces dije, no. Ya. Por eso. Bye. Los quiero mucho. Gracias.